¿Cuánto amor ya hay de sufrir? ¿Hasta cuándo será? ¿Por tu amor ya hay de sufrir? ¿Hasta cuándo será? ¿Por qué de día te extraño? De noche sueño contigo y te quiero más y más ¿Por qué de día te extraño? De noche sueño contigo y te quiero más y más Si me quieres como yo te quiero, te prometo que te amaré Si no puedo, si no puedo aquí, vaya lejos te llevaré Si me quieres como yo te quiero, te prometo que te amaré Si no puedo, si no puedo aquí, vaya lejos te llevaré Por este amorcito lindo, dime toda la verdad Si no me quieres, diré, a llorar mi soledad Por este amorcito lindo, dime toda la verdad Si no me quieres, diré, a llorar mi soledad Un saludo para Comercial Patiño Por este amor ya hay de sufrir? ¿Hasta cuándo será? ¿Por qué de día te extraño? ¿Por qué de día te extraño? De noche sueño contigo y te quiero más y más Si me quieres como yo te quiero, te prometo que te amaré Si no puedo, si no puedo, si no puedo aquí, vaya lejos te llevaré Por este amorcito lindo, vaya lejos te llevaré Por este amorcito lindo, dime toda la verdad Por este amorcito lindo, dime toda la verdad Si no me quieres, diré, a llorar mi soledad Por este amorcito lindo, vaya lejos te llevaré Por este amorcito lindo, dime toda la verdad Si no me quieres, diré, a llorar mi soledad Por ese bolsito lindo, dime toda la verdad Si no me quieres diré, a llorar mi soledad Gracias por ver el video